Música Música Quiero que vaya por todos los costaleros de Trianes Dos por igual ¡Esta es! ¡Oído! ¡Cala es Frank el hijo de Dios! ¡Fijamos! Fijamos el izquierdo arriba Un poquito la izquierda adelante ¡Delante! ¡Fuera! Ahí todos los costaleros Fijamos el costal izquierdo arriba ¡Fijamos! 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 Fijamos el costal izquierdo arriba ..deja la ante un poquito ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Suavito siempre con él, izquierda adelante un poquito. Bueno, que flote siempre en los hombros de mis costaleros, el señor de la Pena. Suave. El señor Juan Vizcaya. Arbón, bomigrande siempre, ¿eh? Sí, 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 salimos. El señor Juan Vizcaya. 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 Andamos al frente, no andarla al frente. Vamos a sacarla de la vuelta, ¿eh? Eso es. Suavito, suavito Seguimos trianeando con el Hijo de la Estrella ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda la delantera! ¡Vamos a armar frente! ¡A la izquierda atrás! ¡Bueno para Orsay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quique! ¡Está levantada por mi madre de la salud! ¡La salud de San Gonzalo! ¡Vamos a hablar que Sevilla va a coronar por un poquito! ¡Dentro de muy poquito! ¡Todos por igual! ¡Con la madre del barrio León, Arcielo! ¡Hasta ahí! ¡Oigo! ¡Venga de frente, el Hijo de Dios! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Quieto! ¡Izquierda adelante! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Siempre de frente con él! ¡Izquierda adelante! ¡ diplomático! ¡Vamos! Te hago el costero izquierdo y arriba, ¿eh? La derecha adelante un poquito. Bueno. Suavito a los grandes, suavito a la delantera. Da la derecha adelante. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Vamos al costero izquierdo arriba, eh! ¡Vamos al costero izquierdo, eh! ¡Vamos al costero izquierdo! ¡Vamos al izquierdo al salir, eh! ¡Vamos al costero izquierdo! 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 ¡Suscríbete! Menos los grandes ya, menos la delantera. ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Seguimos siempre al frente. Izquierda alante un poquito. Seguimos al frente. No corres, no corres. No corres, no corres. No corres, no corres. Seguimos al frente. Seguimos al frente. No quedan separados. Seguimos al frente con él. Seguimos al frente. No quedan separados. Seguimos al frente con él. ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está aguantando un poco! ¡Menos paso! ¡Vale izquierda delante! ¡Está aguantando un poco! ¡Valiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Seguimos al frente otra vez con ella! ¿Ok? ¡Seguimos al frente Luis! ¡Seguimos al frente! ¡Seguimos al frente! ¿Quiere darte un poco? ¡Bueno! 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 ¿Quiere darte un poco? ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marito! ¡Cuántos hay que trabar los mandos! ¡Mierda y hacerlo como ustedes están ahí! ¡Qué bien llamó otra vez! En el suelo ahora, ¿eh? ¡Todos por igual, ¿vale? ¡A esto, hey! ¡Y eso, hey! ¡Atento, hey! ¿Cómo no tenemos que llegar, mi hermano? La derecha o la lado un poco, va a la derecha o la lado. Bueno, andando con ella, estoy andando con ella. ¿Llego un poquito, mi hermano? Bueno, bueno. Juan, un poquito, Juan. Venga del frente un poco más. Saca el paso. Venga del frente con ella. La derecha o la lado un poco. Juan. Bueno, no avanza. Vamos, vamos. La derecha o la lado un poco. Juan. Bueno, no avanza. Vamos, vamos. La derecha o la lado un poco. Vamos, vamos. Vamos a la izquierda atrás. Vamos. Vamos, un poquito de frente nada más. Vení ya. Un poquito. Ole, ole, vámonos. Ole. Bueno, más a la izquierda atrás. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien!